Las áreas sociales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente son la prioridad de los presupuestos para 2018. Esta consejería contará con 583 millones de euros que se repartirán en siete áreas. La primera, la referente a vivienda, arquitectura y urbanismo. La dirección general que contará en el 2018 con un volumen de 63,68 millones de euros. Crece un 22,38, 11,65 millones de euros más, de los cuales 48,78 se destinarán a la ejecución de proyectos, dando prioridad al alquiler, a la rehabilitación y a la regeneración y renovación urbana. Son las políticas esenciales desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la actividad económica. 5,4 millones de euros se destinarán al mantenimiento y ampliación del parque público de vivienda en alquiler y 14,94 para las ayudas al alquiler. 19 millones de euros irán a la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En el área de las infraestructuras de comunicación y el ciclo del agua se dispondrá de 117,5 millones para la red de carreteras, el saneamiento y depuración y el abastecimiento de agua. En el área de transportes, muy importante también, una dotación de 25,4 millones de euros dirigido al transporte público de viajeros y al transporte de mercancías y logística. Estos 25 millones es nada menos que un 33% más que el presupuesto del año 2017, nada menos que 6,36 millones más que en el año 2017. Para la mejora del acceso a la TDT y a la banda ancha, la reducción de la brecha digital en la comunidad y la transformación digital de la administración, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente invertirá 13,77 millones de euros. En cuanto a Medio Natural, Suárez Quiñones ha anunciado que en 2018 se aumenta el presupuesto para la lucha contra incendios. Todos hemos vivido este año la preocupación del noroeste de la península ibérica por los incendios aterradores que nos han atenazado, más de 2.500 en esta comunidad. Lo primero, el reconocimiento y el agradecimiento a todo el personal que ha trabajado en el operativo, un operativo que ha permitido que terminemos la campaña sin un solo herido, sin una vivienda quemada. Por tanto, el reconocimiento y el agradecimiento al operativo. Pero tenemos que ponernos a trabajar en su mejora. Para ello, el presupuesto de lucha contra incendios se incrementará en un 17%, 7,1 millones de euros más respecto al presente ejercicio, ascendiendo a 49,8 millones. Y ahí hay que añadir, repito, los incrementos en tratamientos servícolas preventivos que tanto han sido objeto de las preguntas parlamentarias, de las distintas interpelaciones. Vamos a incrementar nada menos que a 21,72 millones la partida dedicada a los tratamientos servícolas preventivos. Un 34% más. Lo habíamos incrementado un 10% en el 2017. Ahora lo incrementamos un 34% más. En el 2017 fueron 16,6 millones. Para el 2018, 21,72 millones, que nos permitirá, por lo tanto, mejorar las condiciones de nuestros montes de actividad pública y contactados y, por supuesto, mejorar el operativo de incendios. El resto de áreas que completan los presupuestos son la de calidad y sostenibilidad ambiental y protección civil, con 35 y 12 millones de euros respectivamente. Gracias. 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 Gracias.